cómo están espero que estén bien soy marcelo cabral en un nuevo vídeo para el canal y como podrán ver en la mesa tuve que dibujar en la mesa fue no tenía un papel como no vas a tener un papel marcelo son cosas que pasan pero acá está nuestro cuchillito marca kaw kaw vamos a hablar en inglés un rato hay don't speak english pero bueno dejemos hablar pavada no sea pavo como decimos y acá tenemos nuestro cuchillo marca vaca porque kaw es vaca vaca marca vaca ya le hice la espiga y será una espiga parcial hay distintos tipos de espigas está la espiga con la de ratón la espiga con una rosca espiga de dos dedos que sería espiga corta espiga parcial espiga media hay muchas variantes pero esto es una espiga parcial que quiere decir una espiga parcial como está acá en el dibujo llega parcialmente a la mitad del cabo el resto es una madera que nos permite hacer esto nos permite agregar un poquito de detalle acá y nos permite elegir esta parte de la madera podemos subdividir o sea poner un pedacito madera un pedacito madera como este ejemplo no hay más pedazo de madera puede ir un pedacito de acero inoxidable puede ir una chapita de aluminio eso es a su imaginación nuestro diseño final va a ser éste incluso me tomé la libertad de dibujar la vaca así va a quedar nuestro cuchillo este era otro diseño porque tenía pensado agarrar y cortarle ser de tipo hoy ven y acá sacarle un poquito de esta punta de acá para que me quede cómodo a la mano ustedes siempre que van a hacer un cuchillo que les quede primero cómodo para su mano es lo fundamental si le queda cómodo de su mano ustedes dicen bueno acá porque no todas las manos son son iguales hay manos chicas manos grandes manos medianas mano con los dedos más largos por eso es tan difícil hacer un cuchillo para una sola persona o sea que se da una sola persona que muchas personas usan yo como tengo las manos chicas pues verán así que nos va a quedar así va a quedar un tipo skinner que nos va a servir para destripar animales cortar cinturones todo eso que le vamos a tener que hacer por esta parte de acá lo ven ahí está medio dibujado se borró un poco pero la entonces nuestro cuchillo va a ser esto que va a ser la punta del cuchillo el cuchillo en principio era más o menos hasta cara la hoja y después sería 11 centímetros más así que se darán en cuenta cuánto cuánto va a quedar pero bueno ahora tengo que seleccionar tengo que seleccionar qué madera voy a usar ya acá como pudieron ver ya los detalles ya los tengo más o menos más o menos más o menos detallado va a ser una maderita oscura con dos chapas así acá y el resto de la espiga se va a conformar de otra madera porque no tengo nada de cuerno de vaca ni cuerno de ciervo así que lamentablemente tampoco tengo el dinero para comprarlo y como estamos en fase 1 salir a comprar es medio jodido así que bueno gente esto es lo que estuve haciendo en estos días sí que es muy poco porque acostumbro a ser un poco más pero no estuve tanta gana como la semana pasada de subir en tantos vídeos no pero bueno gente la idea básica es ésta que nos queda así yo siempre antes de hacer cada cuchillo o cada cabo de cuchillo me da un dibujo referencia en este caso hicimos la marca cabo cabo no me puedo creer que hay un cuchillo marca así pero bueno iré subiendo los vídeos a medida falla teniendo algún progreso por ahora me quedé sin pegamento así que bueno gente hasta la próxima soy marcelo cabral en un nuevo vídeo para el canal un saludo para suscriptores desde corrientes hasta la próxima chao